¿Quién eres? Nadie Se me enseñó a hacer una sola cosa Pero no tengo nada por qué pelear Nada se interpondrá en el camino Terminaré Lo que iniciaste Hay historias sobre lo que pasó Es cierto Todo es verdad El lado oscuro Los Jedi Son reales La fuerza Te está llamando Entrégate a ella El lado oscuro El lado oscuro El lado oscuro Gracias por ver el video.